Un pasadito por las redes sociales de nuestras jugadoras y ahora veíamos antes también a Marianela ahí en las redes sociales, que va a ser hoy protagonista en nuestro Informe Botello. Así juega Marianela Szymanowski. Pues muy bien, estamos en otra edición del Informe Botello. En esta ocasión vamos a hablar de la futbolista argentina Marianela Szymanowski. Una futbolista que desde el centro del campo del conjunto verde y blanco, en el entramado táctico que conforma Antonio Contreras, tiene el don de unir el uno contra uno del regate, el pase en largo y sobre todo, y para mí, por ejemplo, lo más fundamental es agarra ese coraje, ese don de mando a la hora de fajarse en tareas defensivas. Es una jugadora que cuando tiene ocasión y está en el frente del ataque verde y blanco, reúne lo más complicado que puede tener una jugadora, que es atreverse a intentar ese uno contra uno, ese regate. Es una jugadora que además procede del futbol sala y que no le tiembla el pulso a la hora de ejecutar el balón parado. Es fija para Antonio Contreras a la hora de sacar tanto córner como faltas. Además, en esa pierna diestra se esconde mucha calidad. Calidad para poner centros adelantados y calidad para poner balones al segundo palo. Ya sabemos que para el conjunto verde y blanco la estrategia es fundamental. Pero en esa zona intermedia, sobre todo en campo rival, es cuando aparece la conducción de Marianela y el atreverse a dar profundidad por el costado, normalmente diestro, para cuando llega a línea de fondo buscar el centro. Y además el golpeo, una jugadora que cuando el Betis llega a frontal, le tiembla el pulso a la hora de sacar ese cañón que tiene en pierna diestra. Pero en este Betis es muy importante, cuando se ataca en oleada, cuando se llega con mucho efectivo a campo rival, el que Marianela sea capaz de levantar la cabeza y poner el balón por delante de las compañeras. En definitiva, es una futbolista que tiene una trascendencia en el juego del centro del campo verde y blanco y que le permite esa versatilidad para afrontar, sobre todo ante defensas muy pobladas, la hora de elegir el timing que necesita el conjunto de las 13 barras. Tiene una proyección en ataque muy profunda por banda derecha, tiene el uno contra uno en una baldosa, tiene el balón parado y sobre todo tiene unas ganas de seguir creciendo y un coraje que transmite en cada encuentro. Es una suerte contar con Marianela Semanovsky en el Real Betis Féminas.